Hola, yo soy Marina Marcos, creadora de Voz Plena, y en este video quiero proponerte una técnica, quizá poco común, de ayudarte a ampliar tu registro agudo. ¿A qué me refiero? Todos nacemos con la capacidad natural de imitar, así es de hecho como aprendimos a hablar. Y esta capacidad que teníamos desde chiquititos de copiar los sonidos que oíamos de mamá, de papá, de los abuelos, es tan, tan buena que coordina de forma intuitiva todos los músculos asociados a nuestro instrumento y nos permite reproducir frecuencias de forma muy precisa. ¿Por qué hemos ido perdiendo esta habilidad natural para copiar? Pues porque eventualmente fuimos reemplazando esta capacidad intuitiva con el tema racional, todo lo queremos hacer lógico. Una nota aguda, ahí tengo que subir, tengo que llevarla para acá, tengo que hacer, tengo que tornar. Empezamos a tratar de comprender, racionalizar y sobrepensar las cosas y es mucho más complejo coordinar todos los pequeños musculitos que tienen que trabajar en conjunto para que podamos resolver una nota o una demanda que nos impone una canción. Es por eso que hoy quiero proponerte que empecemos a trabajar en reactivar esa capacidad natural de imitar, que tiene más que ver con nuestro proceso de sobrevivencia, que tiene más que ver con nuestra parte inconsciente y que no nos vamos a necesariamente comprender en un principio, pero que sí nos va a permitir descubrir diferentes formas de crear sonidos con nuestro instrumento para así poder ampliar la capacidad de herramientas que tengamos a la hora de cantar. ¡Comencemos! ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que quiero es plantear las reglas del juego. Para que este ejercicio funcione, necesitamos hacer dos cosas y hablo en plural, porque por supuesto yo también tengo que hacerlo, si no me va a ganar la pena en este video. El primero es apaga la mente. Vamos a apagar esa mente que etiqueta, que juzga, que limita. O sea, imagínate un bebé cuando está escuchando a su mamá hablar y que le dice ¡Di mamá! Y le empieza a hablar y el bebé pensando ¡Uy no! Esa palabra está súper difícil. ¡Oh no! Ese fonema implica un movimiento demasiado drástico del lenguaje. ¡No! El bebé no lo juzga, no lo piensa, sonríe y empieza a jugar a imitar. Bueno, lo mismo. Vamos a apagar esta mente que etiqueta, que juzga, que dice ¡No! Mi voz no puede hacer eso. ¡No! Mi voz no suena así. ¡No! Mi voz es más pesada. Vamos a soltar todo eso y simplemente vamos a fluir con la intuición. Y la segunda regla, ¡vamos a jugar! No tiene que sonar perfecto. No pienses que estás cantando. No pienses que estás trabajando cosas técnicas vocales. Porque algo pasa en nuestra mente cuando estamos en modo práctica que nos entra la autoexigencia y el perfeccionismo. Y entonces sí, empezamos desde la rigidez a tratar de resolver las cosas y perdemos la capacidad espontánea de descubrir nuevos caminos. Entonces, ponte a jugar. Es un juego de imitación. Y entre más te burles de mí, de los sonidos que vamos a hacer, de ti, de los sonidos que están pasando, mejor. Vamos a divertirnos. Ok. Entonces, voy a tomar de una librería de sonidos una serie de muestras. En realidad son tres variaciones que vamos a aprovechar para explorar nuestro registro agudo. El primero que vamos a usar es el sonido de un teléfono. Vamos a ver cómo se escucha. Escúchalo una vez más. Ahí. Ahí está. Lo voy a empezar a imitar. Juega tú conmigo también. Así como uno así. Muy bien. Intenta elaborar tu ritmo. Y de veras, imagínate que eres un teléfono y estás sonando y juega a burlarte de ese sonido. Y observa dónde se acomoda el sonido, cómo se acomoda tu lengua, cómo se siente tu cuerpo. No te esfuerces. Deja que sea tu intuición. Entre más absurdo, ridículo, lo hagas mejor. Ahora, si ya lo tienes, no importa si no lo puedes hacer exactamente en esa nota. A lo mejor tienes voz masculina y ya está más como... No importa. Es la idea. Si fueras un teléfono, ¿cómo sería? Y ahora, observa cómo es decir hablado. ¿Dónde se acomoda el sonido? ¿Cómo se acomodan tus músculos? Es más, di teléfono, tú. Y ahora vuelve a decir... Y yo lo que puedo observar, por ejemplo, en mi cuerpo, es que cambia el lugar donde siento la vibración. Cambia la sensación de los músculos posteriores de mi boca y de mi lengua. Cada quien lo experimentamos diferente. Entonces, simplemente revisa que cambia. Di teléfono. Y ven que está diferente. Y ahora trata de hacer ese teléfono cambiando el registro. Y ahora me voy a permitir hacer ese grave como lo haría normal. Y puedo sentir más peso y cansancio que cuando hago... Y entonces empiezo a aprender de lo que mi cuerpo me está enseñando. Y ahora voy a tratar de hacer una vocal. Trata de hacer las vocales, pero de no perder esa cualidad extraña que te está dejando el teléfono. Ahora vamos a hacer con ese teléfono que sube y baja. Y revisa cómo es moverte allí. Y ahora vamos a aprovechar ese pretexto. Y vamos a empezar en nuestro registro agudo a hacer ese... Voces masculinas. Voces agudas. Y vamos a bajar. Y trata de no perder esa cualidad. Otra vez. Una última vez. Ahora de regreso, con esa misma suavidad. Ahora, a lo mejor tú no estás haciendo... Tú estás haciendo... Ya está bien, ¿eh? Haces... No importa. Como tú hayas logrado imitar el teléfono, eso está increíble porque es tu parte intuitiva resolviendo el dilema de cómo atravesar y ampliar el registro. Vamos a subir un poquito más. Y ve si este teléfono puede llevarte más allá. No pierdas la idea de que estás jugando. Estoy timbrando. Ve si puede sonar más. Y si puedes continuar con la pausa del video y sigue jugando hacia arriba y hacia abajo y diviértete con ese sonido. Experimenta. Si este no te ayudó tanto, ahorita voy a poner una segunda opción que quizá funcione mejor para ti. Ok. Vámonos con la segunda opción. Este es un sonido muy utilizado, la técnica del canto, para acomodar ciertos resonadores. Y básicamente es el sonido de un bebé llorando. ¿Será porque ellos tienen la capacidad de llorar por horas y no se quedan afónicos? Algo están haciendo bien. Ok. Vamos a tratar de imitar esto. Otra vez. Diviértete, búrlate. Vamos, inténtalo conmigo. Y me quedé ahí porque empecé a descubrir como una resonancia estaba vibrando muy cerca de esta zona. Que hace que se sienta muy ligero mi sonido. Revisa tú qué sensaciones percibes. Cómo se acomoda tu mandíbula, tu lengua, dónde pesa, dónde no. Y trata de jugar. Y con esa sensación. Estoy tratando de regresar a mis graves, pero no perder eso que distinguí. Si yo hablara normal, no siento la vibración ahí. Pero si yo empiezo a hablar ahí, donde hago mua, 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 cambia también mi sonido. Ahora vamos a intentar tomar ese agudo. Muá, muá. Y hacer vocales. Muá, muá, muá. Muá. Como si fuera un llanto de bebé. Muá, muá. Muá, 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 muá. Y ahí ya imagínense en una canción. Muá, 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 muá. Eso está muy pro. Y me lo dejó hacer el jugar a llorar como un niño. Está increíble. Inténtalo. Ponle pausa. Sigue explorando con este sonido. Incluso puedes buscar más variaciones de bebés llorando en YouTube o en cualquier otra plataforma para tener más de dónde explorar. Y vamos a hacer uno último que a mí me encanta. De hecho, inspiró uno de los ejercicios que yo uso muchísimo en mi propia práctica. Que es el sonido... ...de una ambulancia. Ahora voy a intentar hacer una ambulancia más bien tenor o barítono. Ahora aún así como bajo ruso. Bueno, mi versión de bajo ruso. ... Y lo que puedo sentir es que ahora... Puedo subir y bajar en todo mi registro con mucha facilidad. Y eso le está ayudando a mi cuerpo a entender cómo moverse desde la ligereza para poder ser más veloz, más preciso, pero sobre todo extender mi registro. Prácticalo, experimenta, juega y diviértete. No hay límites. Y para los más aventureros a mí me encanta este recurso que es tomar solos de guitarra, de saxofón, de cualquier instrumento y tratar de replicar no solo el movimiento, sino la textura, sobre todo la textura del instrumento, porque eso nos va a ir reconociendo qué otros matices y colores podemos darle a nuestro sonido. Y también además nos va a ayudar a reconocer otras cualidades de nuestra voz. A veces nos casamos mucho en cómo se supone que sonamos y eso limita bastante lo que podemos hacer. Entonces voy a poner unos segunditos de uno muy conocido. Ok. Esas son las notas, pero ahora quiero tener ese como... Ese como... Que hace la guitarra. Y entonces a lo mejor si un día estoy cantando... Podría aventarme ahí un sonidillo y adornarlo. En fin, la verdad es que con el juego de la imitación podemos explorar lo que sea. Así es que si un día vas en el coche, intenta esta vez en lugar de cantar lo que está haciendo el cantante, replicar lo que están haciendo los instrumentos. En realidad eso te va a sacar de tu zona de confort y va a hacer que crezcas muchísimo como cantante. Bueno, es una sugerencia. Espero que esto te sirva, que lo pongas en práctica, que te permitas jugar. Y si no, cuando menos que te la hayas pasado muy bien con todos los soniditos extraños que hicimos hoy. Si te gustó, comparte. Si quieres saber más acerca de los talleres que doy, las clases o asesorías personalizadas, visita mi página vozplena.com.mx. Sígueme en las redes Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!